El canal del mundo de juguetes Hoy vamos a traerles un divertido hacer Que tenemos que contestar Y vamos a hacer un reto A ver quién se pone primero el moño Estos son los moños, miren Miren, si nosotros los hemos enseñado A unos no han visto El vidrio, miren, así son Los moños de nosotros que compramos Con de estos El asegurador Y el azul, miren Es igual no es que Brilla, miren Nosotros siempre Traemos tines a proteger A veces no traemos, o te traemos Un short, como un short de abuelita Ay, ya les mostré a todos Y dije, wow, es real face